Hola, ¿qué tal? Estamos en Vancouver, la capital de la Columbia Británica, un sitio bastante... ¿Qué es lo de mí? ¿Cómo se puede ver? Lo cual, lo celebramos, porque no hay que discriminar a la gente por este tipo de cosas. Y dando la vuelta, nos encontramos con una bahía espectacular. Además tienen ahí dispuestos como troncos para que la gente se siente. Sí. Y lo que también es curioso son las gaviotas, que son como unos bichos raros, ¿verdad? Sí, son unos bichos como muy grandes y muy... Pero bueno, esto es muy bonito, para decirlo. Marcos cargueros, en fin, gente de buen vivir por allí, por aquella zona. De canadienses maneras, oiga. De canadienses maneras.